Buenos días con todos, soy Anabella Costa Baleón, soy alumna de la profesora Iris Díaz del segundo grado C. Hoy es la octava maratón de lectura. Voy a leer mi cuento favorito. Cuentos para salvar el planeta. La familia Polaris se muda. Mamá y papá Polaris doblaron cuidadosamente la ropa y la pusieron en la maleta. ¿Y por qué tenemos que irnos? Preguntó otra vez el pequeño Polaris. Enfurriado. Mamá y papá Polaris salieron fuera del iglú con el pequeño Polaris y le mostraron el paisaje que se veía. Cuando yo era una osita polar pequeña como tú, comenzó mamá Polaris. Todo lo que ves era nieve y hielo. Podía pasear kilómetros y kilómetros por el hielo sin unirme jamás. El pequeño Polaris observó el paisaje y preguntó ¿Y por qué ahora hay tan poco hielo y tanta agua? Porque en los últimos años ha empezado a hacer más calor, respondió papá Polaris. Y el hielo se está derritiendo. Y si sigue derritiéndose tan deprisa, seguramente en poco tiempo nuestra casita de hielo desaparecerá. No necesitamos la casita, les aseguró el pequeño Polaris. Tenemos nuestros abrigos de piel para no pasar frío. Pero si sigue subiendo la temperatura, intervino papá Polaris. Pasaremos mucho calor. Calor, dijo el pequeño Polaris. Nos meteremos al agua a nadar. Yo nado muy bien. Ya sabemos que nadas muy bien, hijo papá Polaris. Acariciándole la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias!